Como ayer, mis sueños te esperan, y ese viaje lejos que nos queda por hacer Ese maquillaje te queda tan bien, como ayer Esas palabras en tu boca que saben a miel Justo como ayer Como ayer Y tu piel me hace mal Cuando se aleja Como ayer Te siento tranquila, y esa armonía por cada rincón Nos hacemos uno, funcionamos bien Como ayer Todo está fuerte, nada, nada, se puede quebrar Justo como ayer Y tu piel me hace mal Cuando se aleja Veo en tus ojos No llaman siniestra, ese fuego jamás No llaman siniestra, ese fuego jamás Y tu piel me hace mal Cuando se aleja Cuando se aleja No llaman siniestra, ese fuego jamás Jamás No llaman siniestra, ese fuego jamás No llaman siniestra, ese fuego jamás No llaman siniestra, ese fuego jamás